Un año más, se acerca el verano y se larga lo que es una fecha del campeonato argentino de Wayboard en Club de Río. Del 13 al 15 de diciembre se va a desarrollar este año con todo lo que significa esta gran fiesta. Más de 60 competidores en las tres disciplinas, Wayboard, Wayskate y Waysurf, de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Chile también. Y están ahí a confirmar un par de competidores mexicanos. La verdad lo que es más que importante es que por séptimo año consecutivo podamos mantener una fecha del campeonato argentino. Por ahí indistintamente de abrirla o estar en el medio, pero sí es una fecha fija. Claro, además de lo que es la competencia en sí, bueno, tenemos demos de BMX, los chicos que se tiran con las bicis al río. De skate, que se hace en un halfpipe que está ahí en la costa. Y todo lo que es parkour, slackline, acrobacias. Última etapa están a 1800 pesos, la entrada para los tres días. Que si considerás para todo lo que accedes, piletas, restaurant, playas, recitales, demos, la competencia en sí. Porque lo que haces es pagar una entrada nomás, no es que vas pagando por cada cosita otra entrada más. Entonces es un precio más que razonable por todo lo que se desarrolla dentro del complejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!